El puto con que, ven Siete colores abandonan mi mirada No queda más que negro pa' retratar mis palabras Me abandono, luego imploro que me rastre la cascara Hasta mi alcantarilla, hasta mi casa descuidada Y los ángeles se diñan de blanco las pestañas Y curvan al demonio del insomnio de sus almas Sus alas no se rían y ahora son mi cama Donde sueño con un cuadro inspirado en tu cara Para después volverse todo solo óxido y herrumbre Se descubra mi planeta ante un astro que te alumbre Sonrisas para siempre, los dioses mientras duermen Dejando mi conciencia indefensa ante el germen De la herida que sutura, clausurada sin sutura Surge la más dura, censura sin duda, la más pura Muestra de estupidez, una humanidad que inculca Una falta de lucidez, la vejez mental más cruda Cámbiame los ojos que no vean el silencio Arranca mis oídos que no escuchen la desolación Del mundo represivo con despendencia y exprecio Prefiero luchamiento al aislamiento por su depresión Cámbiame los ojos que no vean el silencio Arranca mis oídos que no escuchen la desolación Del mundo represivo con despendencia y exprecio Prefiero luchamiento al aislamiento por su depresión Yo no creo en dioses más que metáforas literales Literal es mi prosa con rimas en los finales Para orientar al cuervo que devora mis carnares El carnaval es mi alter ego, ronda entre las calles Una masa oscura que tienta los corazones Con promesas de grandeza y solo dos consumiciones Sale caro el edad, rey todas las adicciones Un billete de ida y vueltas, el infierno entre algodones Se acabó el reino de la princesa y el dramón Para verse sustituido por la puta y el ladrón Te buscas otra vena, te dirés la ilusión Pero al final todo se acaba y quedará desolación En ese mismo instante, justo en el árbol de enfrente Un poeta rinde culto a la diosa de la muerte Al encharco de sollozos con los rojos en el césped En el cielo un cuervo, borra el sol de tu frente Cámbiame los ojos que no vean el silencio Arranca mis oídos que no escuchen la desolación Del mundo represivo con despenencia y desprecio Prefiero linchamiento al aislamiento por su depresión Cámbiame los ojos que no vean el silencio Arranca mis oídos que no escuchen la desolación Del mundo represivo con despenencia y desprecio Prefiero linchamiento al aislamiento por su depresión Un silencio y una nube Caen la lágrima y se consume Fluye con la lágrima y sube Anclada al ciclo de su costumbre Y una abeja despistada se empaló en una rosa Donde lloró durante años con su amante la mariposa Los pétalos se rindan y en el suelo se destrozan Componiendo sin saberlos un mejor soneto en mi brosa Yo medio llorando horrorizado me pregunto ¿Cuál es el precio de rabies en este mundo? Con furia el mental estalla a mis espaldas Un colapso cerebral me deja inerte entre fantasmas ¿Y qué? Voy a mutilarme entre la piel Y sé que a nadie importará que muera mientras den Mi ampano y circo ellos se irán también Ven, si no sabes Dios es una nueva acción Cámbiame los ojos que no vean el silencio Arranca mis oídos que no escuchen la desolación Del mundo represivo con despendencia y desprecio Prefiero linchamiento al aislamiento por su depresión Cámbiame los ojos que no vean el silencio Arranca mis oídos que no escuchen la desolación Del mundo represivo con despendencia y desprecio Prefiero linchamiento al aislamiento por su depresión ¡Gracias!